Le denle palmas al Señor bueno A su nombre Díganle a quien tiene a su lado Ese es el tema No hay comunión La luz con las tinieblas Díganle, no hay No hay ninguna, no hay Con las brazas de la Biblia, no hay Salúdenlo, no hay ninguna Jesús le dijo a sus discípulos Si alguien quiere seguirme, tome su cruz Y sígueme La iglesia del Señor Tiene que saber hermano Que usted ya no puede Ya usted no tiene que ser mundano Amén Aleluya Tenemos que abandonar Aunque es difícil Si Pastor Rendero, si es difícil ser Buen cristiano, es difícil Por eso usted ve Tantas iglesias llenas hermano Y ve el cajón lleno de gente Pero ahí hay caballo Ahí hay todo Ahí dentro del mundo Ahí no le dicen a la hermana Como ah, tiene que caminar Amén Entonces Pero cuando Un pastor Predica La sana doctrina Le cuesta crecer Yo tengo 14 años Y nos damos mucho Porque así como llegan Así se van Es terrible Pero la iglesia tiene que hacer diferencia Hoy para abajo La iglesia tiene que haber cambio No podemos No podemos Mi hermano No podemos Seguir El mismo cristiano 2012 Y dentro 2013 Y dentro 2014 Y dentro 15 Y el cristiano Mundano Siempre Sin tener Una comunicación Sin tener Una relación Con Dios Porque la iglesia Tiene que tener Una relación Con Dios Tiene que amar Primero A su mujer No Primero a Dios Tener Esa intimidad Con Dios Entonces Cuando usted Entra Esa intimidad Con Dios La tiniebla Retrocede Los demonios Salen fuera La autoridad De aquella mujer Que estaba esperando La recibe El pastor Recibe Unción Y Dios Mete su mano Sobre la congregación Porque él es santo Dice la Biblia Tres veces santo Y se mueve En medio La santidad De su pueblo El espalma Se dan Empezó a caer Pero ahora Lo que hay en la iglesia Es un chorro El mundo Gloria a Dios Porque Estos hombres Se mantienen Todavía Yo oro Por los hombres Que se mantienen Por hombres Que le dicen La verdad Pero la iglesia Tiene un problema Cuando ven al pastor Con autoridad Decile a usted La palabra Que es lo que está pasando La gente retrocede La gente quiere Siempre olvidazos La gente quiere Que le digan Oh hermano Que linda Alabanzas cantaste Tú quieres escuchar La gente Pero tú quieres Escuchar un mensaje Mi hermano De tal De la Biblia Dice Que no hay Ninguna comunión Con las tinieblas Usted es hijo de Dios Y nosotros Tenemos que amar a Dios Alma, cuerpo Y espíritu Para que Dios Se derrame Sobre la iglesia El problema Es que hay Tanto fundado Tanta gente Que se llama A ser cristiana Y no llevan Ni a vecinos A de Cristo Con su nombre Viene bravo El viejo este Yo no vengo Bravo en la Biblia Siempre no cambia El maestro Este ni en la radio Está directo Es la Biblia Que está directa La Biblia Si lo dice hermano Porque así lo dice aquí Dice No hay No Unáis En desayudo Desigual Con los incrédulos Porque Que compañerismo Tiene Las injusticias Con la injusticia Y que Comunión La luz Con las tinieblas Nada Volte a la ver Dígale Nada Nosotros ¿Cuántos somos cristianos aquí? Tóquelo Hasta el cielo Levante Y yo toqué a la luz aquí Amén Pero el cristiano Mi hermano Para este pastor Ya ves Lo que hacemos Y hay mucho Y si hay Gloria a Dios Aquí Hoy se va a arreglar Está en el trabajo Y se pone El mundano Igualito Como fue que dice Pues Simón Simón Igualito Cuando la Biblia No me dice Que yo No tengo que tener No tengo que Tengo que juntarme Con ellos Pero conquistarlos Para Cristo ¿Me estoy entendiendo? No Aquel Jeremia le dijo Que ellos Se conviertan a ti Tú no te conviertas A ellos Le dijo Dios A Jeremia ¿Cuántos de una palma Señor? Pero ahora La iglesia Todo el mundo Tiene adentro Y a días No venía ¿Verdad? Por aquí Como tres años Bueno Por aquí estoy Ahora No me he muerto Y me muero todavía Que de arrastrar Va a andar allá Predicando A mí Entonces no hay ¿Por qué? Es que La iglesia No se mueve La unción De Dios Esta noche La va a caer A usted y a mí Porque hay Mucha indiferencia Hermano No estamos De acuerdo La iglesia Hay veces La hermana Viene toda Noveleada A la iglesia Todas Viendo películas Del diablo ¿Cuándo Dios Se va a meter En tu vida? Yo respeto Al diablo Y su demonio Así no hay nada Ay Ay Samacutida Mazoba No hay nada Que no digas Y aunque no me de agua Ya tengo dos aquí Tienes la verdad Tienes toda la iglesia Toda la iglesia Con el pelo Y todo el hermano Todo va a tocar aquí Y todo noveliado Urrimay Sija Acata Ayúdame Dios Por favor Y no hay nada Mi hermana Toda chambrosa Y con el velo Pero aquí no hay En la otra iglesia Del otro lado Apóstele profetas En la que está Del otro lado Aquí hay Por eso que está hablando El señor Porque Dios habla Conforme a la necesidad De su pueblo Hace un hombre En el departamento De San Miguel Hermano Apóstoles Profetas Solo les quedó El velo Y que lo vean En el internet Lo estoy viendo Te grabando Solo les quedó El velo Y el nombre De apóstoles Y profetas Con velo Y pintada Con velo Y con arete Yo reprendo A esos demonios Ustedes no llaman Ni a vieja Pastores aguados Y es la verdad hermano Cuídense Así como se pone Ese velo Cuídense Así como se pone El vestido También En la iglesia Yo les digo A las hermanas Vistan bien Pero también No son los de Vistan bien También Tienen que Medirse la lengua Amén Porque de que Les sirve Que ande el velo Y hasta abajo Y chambrosa De que les sirve Que la manera Ande hasta abajo Y también Y no ha cambiado Amén Así es Tienen que ver Alma, cuerpo Y espíritu A su nombre Fuera Dígale Demonio de mi vida Fuera Dígale De hecho Fuera En la sangre De Jesús Pero ahora Igualito Los cristianos Ni se echa De ver Saben que Hay una vergüenza En la calle Predicando Mujeres En pantalonadas Todas pintadas Hasta bueno La amiga Que ha llegado Que no conoce A Dios Hermano Y Dios Va a ser su pastor Que bueno Va a ser una gran cristiana En el nombre del Señor Va a ser un buen cristiano Entonces No hay ninguna comunión Mi hermano No puede usted ser mundano La Biblia dice Que no podéis amar a dos Señores Hay que tomar uno Y esa decisión Es personal Para usted Y para mí Porque entre más Yo me cuido Para Dios Entre más Yo camino Con temblor Entre más La viejita Se cuida Para Dios Su nombre Está escrito En el libro De la vida Y ese nadie Lo puede borrar Porque eso No lo puso El pastor Eso lo puso La sangre preciosa De Cristo Ay Su Aliquita Lama Sanda Rab Siva Ay Estamos viviendo Los últimos días Y a los pastores Ahora les quedó el traje El saco Aleluya Bien han sacado Ahí el hermano Y el fiel Y ese doce Amén hermano De la prosperidad Tata ¿Sabe qué? Tata La letra Tata Tavido Tata Pero qué bueno Que dieran un buen mensaje Lo que dan El lástima Amén 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 Aleluya Depende del griego Tata Tata Sabía usted Costa Ríos Tata Pero no Palabra de Dios Sino dinero Para que él se engorde Gloria a Dios Y aquí no venimos por engordarlo Hermano Aquí no venimos por decir la palabra a usted No importa Ya traigo gas en el carro Hermano Ya lo llené Amén Así es que no hay problema No ando en vuelo ni nada Aquí no más quito Me voy Y me voy Aquí le voy a decir la verdad Que a usted no le gusta Amén Pero ahora que es lo que hay Igualito la iglesia Con el mundano No hay diferencia Y así va creciendo la iglesia Y el evangelio está haciendo tanto pisoteado Por gente mediocre de nosotros Amén Por predicadores mediocres Y por gente mediocre Porque yo siempre he dicho Del trompeta que hasta aquí De la atalaya Depende la iglesia Amén 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 Gloria a Dios Amén Si su pastor le dice a usted la palabra Y usted no la recibe Él se va al cielo Y usted va al infierno Amén Aunque no de palma Aunque le esté arruñando la cara El mensaje Amén 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 Entonces Gloria a Dios Dice el capítulo 15 Y que como en Y que como en Y que Cordine a Cristo Con Belía O que Parte Parte La creyente Con los Incrédulos Nada Dígale Nada Dígale Fuera Se va a juntar Para yo Ganármelo Para traernos Para la iglesia Pero no voy a bailar Junto con ella Al party Y después Voy a ir a la iglesia Que le gloria a Dios Ponga vergüenza A la iglesia Primero que revuelca Con el diablo Y después viene a la iglesia Pues yo te tengo Una mala noticia Dios no es pagano Si quieres ser cristiano Apárate O te va a llevar El diablo ¿Cierto? Ay, esa baja Oh, cierto La gloria de Dios Saca Tuti, tuti Sapa Paso Oh, mi alma Alaba a Dios No hay nada Pero ahí está Venga, hermano Para el nuevo pastor Ahí están Así, miren El cura Con el papa El pastor Con el papa Yo soy enemigo El diablo Papa Demoniado Este refrendo En el nombre de Jesús Yo solamente Mi amigo Es Cristo Punto y coma Y ya un día Lo voy a ver Tal como es él Primero Dios Que lo voy a ver Amén, hermano No hay nada Es que el cristiano Se echa de ver Amén, así es A Pedro Lo conocieron Cuando lo negó Por su forma De hablar Por su forma De caminar ¿Cómo camina usted En el trabajo? ¿Cómo camina en la casa? ¿Cómo quibran los platos? Porque aquí Mi hermano Hay muchos cristianos En la iglesia En la casa Son otros cristianos En el trabajo Otros cristianos Y aunque no dígame Porque le está cayendo Aquí alaban a Dios Aquí puede estar El pianista Y está Pero en el trabajo No saben que es pianista Dígale al diablo Que esté cristiano De una vez De una sola vez Dígale yo Soy cristiano A su nombre Y si es que esto Yo tome Es que predico Dios me lo da Ahora para abrir La biblia Aquí predica Perverso Está bueno Gracias Señor Así es que este regalo Del cielo Que usted está recibiendo Amén Pero no La iglesia Igualito A la iglesia Todos Ay es que todos Somos hermanos Me reprenda al diablo Entonces todos Nos fuéramos al cielo Entonces Al sol Y como dice el gringo La biblia dice Que hay dos hijos Este el bastardo Este el esquítimo Lea la biblia No le digo Para que lea la biblia Hay dos Si usted es casado Mi hijo Lleva el apellido Del hombre Y la viejita Queda atrás Amén Y si no Lleva el de la mujer Si no es casado Dígame hermano Entonces Lo mismo Cristo No hay ninguna comunión Pero la iglesia Lo mismito Y eso es el fracaso Que el evangelio Está siendo pisoteado Por gente mediocre Que me están viendo En el internet Que no tienen el carácter De decirle a la iglesia Tal como debe de caminar Y es de biblia En que usted se enoje Usted me da la mano ahí Y si el trajo chuchito Me va a dar Ya está también La hermano Aquí no trajo No es problema Ahí está el balcón Aleluya Dele palma al señor Pues no como McDonald's Se equivocó ¿Ok? Soy aseado A mí hermano Entonces Hay que darle Para adelante Pero hay que correr Como dijo Pablo Legítimamente Hay veces hermano A la iglesia Ya por un mensaje De esto Ya no voy a la iglesia Dice Muy fuerte Se predica Y yo quiero Pues si no te gusta Porque andas mundano Amén Amén Yo digo Dios mío Ayúdanos Comenzando conmigo Así todo Miren Dele palma hermano Allá Reflexionan Como a los tres minutos Ale palma De duro Hombre Porque fíjate Que cuando te está cayendo algo Tú estás meditando Si o no Tú estás concentrado Bien que ve en la radio Nadie me está escuchando Quizás Como no hermano Es chorro de gente Que me está escuchando Y cuando ya abro las líneas Entonces comienzo Las líneas A pispiliar Y le digo ¿Por qué no me No hombre El pastor Dice que me estaba cayendo Me dice Y yo estaba recibiendo El mensaje Amén Así estamos en esta noche En este lugar Que usted no da palma Ni levanta las manos Porque usted sabe Que usted es pagano Sabe que usted es bondano Sabe que la palabra Usted está cayendo Pero esta es la noche Que puede cambiar De esa vida miserable Que el diablo te ha tenido Orgulloso Cristiano Soplado Como el sapo Y dice Y cuando dice Me voy con él Me voy Hasta le hace así Me voy con él Aleluya Para ir al cielo No se ocupa Amén Se ocupa Gente humilde De la gloria a Dios A su nombre Que bonita palabra Me dio el señor No sapos No llantas infladas Llantas abajo Llantas de rodillas A su nombre Pero es que hay tantos Muchiches en las iglesias Por gente no convertida Tantito el pastor Hacía algo Porque ellos andan viendo Controlando al pastor Dejen hombre al pastor Dejen de andarlo siguiendo Hombre Como que son Si ustedes Él les puso Para que les pregara La palabra del señor Para que no andan siguiendo No hay aménes Tampoco Porque ya les cayó Aleluya Aleluya Ese precador Gallo Los púlpitos Quiere a Gallo Quiere llamado Y quiere que Dios Este contigo Porque he explicado Muchos mensajes Muy fuertes Y Dios está conmigo Y la gente Es de restauro ¿Cuántos están contentos En esta noche? Levanten la mano Si no están contentos Es la palabra Díganle Es la palabra Díganle No tengo amas Hermano Díganle Amén Entonces no hay nada Capítulo 16 dice ¿Y qué acuerdo hay Entre los Entre el templo de Dios Y los ídolos Porque vosotros Soy El templo Del Del Dios Viviente Dios Dijo ¿Lo dijo el pastor? ¿Cuántos son templos Del Espíritu Santo? Levanta la mano Levanta el pelo Levanta Novelero Pagano Ay, 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 ay ¡Alto! 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 El cristiano Fue este hermano Ahí empieza El templo Se vuelve Chambroso Hermano Se vuelve Avelador De su hermano Siquiure Se vuelve Este templo Comienza ahí ¿Cómo camina el hermano? A usted no le importa Cómo camina el hermano Usted camina bien Con Dios Punto y favor Porque lo va a salvar En Dios Pero conforme Sus obras Pero hay iglesia Hermano Que ahí anda La hermana Ah, el pantalón Negrito Y los zapatos La camisa Aquí Y los zapatos ¿Qué le importa A usted hermano? Entonces usted Váyase al mall Hermano A ver Ahí hay un chorro De zapatos Y vestido Dele gloria a Dios Mi hermano Si está aquí Ay, hombre Yo pensaba Que la cosa Iba a estar buena Ahora Me voy a ir todo Garroteado Dice uno Yo no Yo no estoy Garroteando a nadie Es la palabra Es la palabra Mi amiga linda Es la palabra Yo te puedo engañar Yo soy precador Completo, hija Si quieres que ir A la iglesia Te doy una recomendación Yo no te voy a engañar Tampoco yo te voy a cambiar Usted puede ir Con pantalón Con aretes Como quiera ir Pero un día Dios te va a hablar Oh, esto es conmigo Dice Dios le habla A la gente Si o no Por la palabra Nunca quiera cambiar A usted Mire, yo tenía Un arrogante Yo quería cambiar A la gente Con que no me he cambiado Yo Y cómo va a cambiar A otro Dígame hermano Pero los Los security Quieren ver Bien bonita La hermana Y ella Mira, dice La paja De qué De vuestro ojo Para que después Vea qué La que está dentro De tu hermano Pero primero Bien mirar Y por qué no te Apullas el ojo Tú a ver cómo anda A ver si te arde Dele gloria a Dios Mi hermano Que está aquí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Este cristiano es rico Pero hay que pagar Un precio Por predicar esta palabra He sido criticado Pastor Si yo me Mira Si yo me pongo A la mente A la gente Ya anduviera loco De manicomio Estuviera yo Entre más hablan de mí Más como Más me gusta Dios No me importa Bien hermano Seguiremos cantando Esta gran verdad No podemos Seguir Somos templo De Dios No podemos No somos De allá Tenemos que haber Un cambio en la iglesia Ya no puede seguir Usted en la misma vida ¿Por qué? Bueno Le quiero dar Una buena noticia Usted Pierde Dios no pierde Porque tiene su trono Si yo no predico La sana doctrina Viene Levanta a otro Y le va a decir La verdad a usted Dios Es Dios Y Dios tiene su trono Él tiene su casa Él ahorita Allá están los ángeles Pero ahorita Lo están parando Le dijo Mira allá está Pricando mi fiervo Le dijo Allá están unos cuantos Que me quieren dar Palmo ahorita Le dijo Dele palmitas A ese Dios A los que nos para El Señor Hermano Amén hermano A su nombre Pero tiene que haber Un cambio ¿Cuántos quieren ser Baptizados en lengua? Levanta la mano Cuando sea chambroso Porque quieren Rehibir los dones Del Espíritu Santo Y si usted Me da un agua Póngame el hermano Aquí para que lo vea Aquí hay una gran cuca ¿Usted cree que hoy Me voy a ver esa agua? Yo que soy hombre Y ahora Dios ¿Cómo te va a mendiar El Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo Es santo El Espíritu Santo Aleluya Aleluya ¿Usted cree que yo Viendo una gran novela Ahí Y después vengo A la iglesia Y siento Es calofrío Pero es una emoción El Espíritu Santo No es una emoción Cuando usted Acuerdo Está bien Enredado Yo me acuerdo Cuando Dios Me abaltizó Una hora No podía hablar Español Y qué bueno Del quiche Hablando en lengua Hermano Amén A su nombre No dialecto Hablando en lengua Del cielo Amén Hablando misterio Con Cristo A su nombre Es que pagar el precio No solamente Traigamos el vestido Ni solamente El pantalón Hermano Y no solamente Yo el saco Sino que le sirvamos En las buenas Y en las malas Señor Cualquier cristiano Que le sirve Cuando todo Como aquella alabanza A mí me gusta Esa alabanza Que cantó ese tipo Yo me gozo lunes Yo me gozo martes Y miércoles También Y dice Y al llegar el jueves Sigo con mi gozo Sin saber por qué Y al llegar el viernes Sigo con mi gozo Sábado Y sigo el domingo También Y viene el lunes Y sigo con mi gozo Y sigue siempre Con el gozo El problema Desde el cantante Si me está viendo En el internet Yo lo quiero ver Cuando está bien topado A ver si se goza Viernes, sábado Y domingo Porque estar bien Orcado A pastor Allí te quiero ver yo Que hay veces Me he estado Barrenillo Hermano Y le hago así Mire Señor Le digo Te fuiste Y no Si Dios no se va Hermano Lo que pasa Que te deje Dar vuelta Así Mira Si o no Y como nosotros Somos tan inútiles Hermanos Que solo cuando ya Estamos bien apretados De rodillas Cuando está bien La viejita Sinvergüenza Viendo la novena Entonces Dios Que hace Que me topa bien Como soy tan aguado Me topa bien Bien topado Allá voy Mire bien horcado Como allá Ahora sí Te necesito Señor Ayúdame No ocupemos De estar con una fiebre Amemos a Dios Alma, cuerpo Y espíritu A su nombre Gloria a Dios Aleluya Así que Lo llamamos iglesia Y en el resultado Teórico De Cristo Cero Amén Tenemos que luchar Hermano Gloria a Dios Que no estés quemando El carro ahí El gas de balde Que sea seguro Amén Que tu diezmo Que traje Sea seguro Porque los ladrones No van al cielo Venen del trelo De Dios Porque cristianos No le anden dando privilegio De alguien diezma No le diezma No lo meta ahí Es pecado No, no Ya lo regañó El pastor No Es pecado No tiene derecho Ahora Ahora En vez de Por tener lleno El grupo Aquí hermano No Hay que registrarle El social security A ver como lo anda Amén Y lo vamos a meter A la computer Amén A su nombre Dele gloria a Dios Dele palmas Señor Trabajado Ya lo voy a tener En la iglesia Voy a meter Ya me la computer A ver como andan Todos los que estoy pastoreando Amén Los ilegales Para orar Para que te den La residencia Amén Gloria a Dios Dice diecisiete Que dice Por lo cual Salí De en medio De ellos Y apartado Dice el Señor Y no toquéis Lo inmundo Y yo Lo recibiré Dígale Mundo Para afuera Dígale Para afuera Dígale Fuera En el nombre de Jesús Amén Dios ¿Quién lo dice? El pastor O la Biblia Dígale hermano Lo está hablando Señor Esta noche Dígale No lo enojeemos Dígale Dígale No lo enojeemos Dígale En la palabra de Dios Dígale No lo enojeemos Aguantemos Ya estamos criaditos Ya estamos criaditos Ya estamos ahí Tenemos Y me quiero como a limpiar Así Como de ahí está Aunque me agache Aunque te la ves con lejilla Le dijo aquel El pecado ahí está Tenemos que luchar hermano ¿Cuánto quieren ir al cielo? Levanten la mano Hay que luchar Hay que pelear la buena batalla Cuando Pablo dijo He peleado la buena batalla He guardado la fe Y ahora me espera La corona de la vida Pablo estaba sellado Seguro Pero ahora Los cristianos Fíjate que esto es broma No Dicen No es para tanto Es que ese viejo Es de esos viejos de antes Predicadorcito Aguado Dicen Los deje 12 A ver Cuando estén asados En el infierno Allá van a acordar de mí Esos perversos Amén hermano Cuando los tenga bien cobijados Satanás Que agarro por aquí Cuando los tenga bien enrollados Hermano Aquí ¿Qué? Ay no era tú Ajá Dale las patas en el pescuezo Hermano Ah Pero rico Son millonarios El falso Cais Luna Que me está viendo Un jeep privado De gente Humilde Porque Guatemala Tiene gente humilde Hermano Amén Amén Un jeep privado En Centroamérica Con que no lo tengo yo Que estoy en Estados Unidos Y que si yo creo Que me lo merezco Hermano Porque yo si predico La sana doctrina Me lo merezco Pero no cupo No cupo El jeep privado A esta taca Que me lleva De la gloria a Dios Oh Ramay Quita la masita La masonda Levanta las manos Siento la Ay la unción De Dios Ay si va Quita la masoba No hay nada Y no hay nada Y llegamos adelante Hermano Viene el champrecito Cristiano bien firme El hermanito Está quedando Le ayuda Vamos para adelante Vamos para adelante Ayuda Vamos Empújelo Pero como hay que De hacer angurias Hermano Como va a empujar A vos Amén Amén Para ayudarle a vos Yo tengo que andar bien Para aplicar Yo esto Que estoy aplicando Tengo que caminar Un poquito cerca de Dios Amén ¿Verdad Magdalena? Aleluya Quiere Que nos pongamos Las pilas Hermano Si ser cristiano Cualquiera Acecha Dime la Biblia Cualquiera Acecha Esta Biblia Hasta le hace Con piquete Hermano Vive Y dentro A la iglesia Si bien No te salva El piquete Si tienes La Biblia No te salva No te salva Gracias hermano Está contento El hermano Amén Aleluya Amén Aleluya Si está contento Y si no está contento Es un problema Usted me da la mano Y me da un abrazo Tenga cara Tenga cara El cristiano Y es tiempo Que la iglesia Cambie Y es tiempo Que no es el mundo Paz A su nombre Pastores Y es la iglesia Grande Dios guarde Mi hermano Yo he visto Que el intento En la iglesia Que así Se mira El pastor Chiquitito Como que Es pollo Cubano ¿Cómo llaman? Cubadores Vive Cubadores ¿Cuál es el pastor? Pueyito blanco A mí Y así Ya que El tendal de gente Yo digo Dios mío Santo Dios Está buena La amiga Que ha llegado Pero esta gente Ella es convertida Ya son Costales Porque Pentecostés No son Costales Que son Amén hermanos Se les fue el gozo Ya ¿Verdad? Dice el 18 Ya los vamos Dice Y seré para ti Vosotros Y seré Para vosotros Por padre Y vosotros Me seréis Hijo Y hijas Dice el pastor Dice el señor Todo Poderoso Palabra de Dios Y alabamos Señor A ratito Salen con el par De ser pedo Miren hermano Dios no mata La iglesia católica Porque Dios Tiene todavía amor Y hartan Aquí miren El pan Aquí está Can Fecha los tres Colpes de pecho Y por mi culpa A ratito ¿Se acuerdan Hermanos Ustedes ¿Se acuerdan? Llego el del cantón Picando cerca ¿Sí o no? Era su nombre De verdad Sí o no Yo le digo Porque yo sé eso Y tienen el bardo De atarte La santa cena Mire Dios no lo mata Porque Dios es bueno Amén Aleluya Gloria a Dios Amén Y hace poco Le digo Dándole a la iglesia católica Hermano Ayúdenme orar Porque estaban desamparados Porque el papa No tenían papa Y nosotros Todo el tiempo El papa de ahí arriba Está 24 horas Con nosotros A su nombre 24 horas Está el señor Con nosotros Así es que Aprendimos hermano ¿Cuánto aprendimos? Levanten la mano Para que no viva de balde Ahora este lunes Algo aprendí yo también Pero hay que darle No podemos hermano Seguir ahí ¿Usted piensa que Con tocar los tambores Se va a salvar? No te equivoques Los privilegios No salvan presidenta Ni dice presidente Ni diácono El nombrecito de diácono No salva El nombrecito de pastor No salva Aquí es que el pastor Este bien zampado Y la pastora Hasta los ojos De costa a costa Y si no Y se escucharon Unos rumores Va a estar terrible Hermano Esa noticia Esa univisión Va a tronar duro Amén Dicen que hubo Unos anámbulos Que se levantó Un de los animales que salen de la tierra y que Cristo se levantó a su iglesia a los hijos de él amén hermano los monos se los llevaron pero un monito que se llame el Espíritu Santo no importa yo me voy con él que me lleve a las nubes allá transformado y ahí mi hermano cuando llegue a las nubes me está esperando mi papá Jesús en un terraria abrir de ojos los muertos dicen Cristo seremos arrebatados y los que quedamos seremos juntamente con ellos levantados juntamente al cielo pero no solo los del título porque los Jesús les dice de un título a ver que título habla gente loca ellos son del título nosotros somos los originales porque nosotros creemos en la existencia en el poder de Dios creemos en el Padre creemos en el Hijo y creemos en su Santo Espíritu así es que la tenemos fecha hermano cuánto la tenemos fecha amén así es que llémosle para adelante yo no le voy a pedir perdón no no soy mediocre le expliqué la palabra si le cayó agáchese y levántese amén entonces quede ahí oh el Señor me habló el primero de abril dice pero ya siempre viendo novelas siempre es sinvergüenza siempre es chambroso mire hermano arrepiéntate y de una buena vez tenga valor de decirle al hermano sabes que hermana tanto tiempo que he estado en la iglesia y tú me calles mal calles mal está bien me caes mal pero ven te quiero mentir que te amo no tienen valor porque la cara del demonio todavía la traen ahí amén 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 diga gloria a Dios si está ahí denle gloria a Dios mi amor mi amiga linda Cristo te ama te tengo una buena noticia fíjate que cuando te vi entrar tengo muchos dones del Señor y honro a Dios por eso yo me mostraba mucho sufrimiento en ti mucho dolor interno aquí y cuando yo estaba ahí yo quiero ayudar a esa mujer que va a ir me dijo el Espíritu Santo quiero darle alimento mío yo te hago un llamado en esta noche imprimienta a Cristo imprimienta dale esa oportunidad al Señor y vas a ser la mujer que tú has querido ser feliz póngase en pie levántese salga para adelante y hermano ayúdenme hermana por favor y que no papi la vergüenza no sabe que no tiene que perder gracias mi Dios m Ven hija, paso adelante, queremos hacer una oración por ti Amén Aquí eres el problema Ya recibió el Señor, amén Lo más importante Hay alguna vida más ahí En esta noche, ya recibió el Señor, hay alguna vida más Póngase pie Queremos orar por usted Alguien que se ha apartado de los caminos del Señor Solamente levánteme su mano derecha y usted está haciendo un señal Solamente dígale, Señor aquí estoy Quiero recibirte Dele un abrazo hermana, no olvides Dele un abrazo hermana, ahí está la pastora De aquí también sale un abrazo, ahí recibe al Señor Amén ¿Cuántos están enfermos en esta noche? Quiero orar por los enfermos, rápidamente ¿Alguien tiene problemas? Cristo tiene poder Cristo sana, elevada, libertad, captiva De la vista al ciego Ay, mazaba ¿Quieres que es linda? Ahí hay lágrimas Póngame en la de cámara La hermana que afectó Hay lágrimas Eso es Eso es el Espíritu Santo Cuando Dios toca No hay Quien se pueda Ir Pastor, el mensaje estaba fuerte, sí Pero en ese mensaje Dios la tocó Está brincando en Guatemala Es muy duro, Pastor Yo necesito un busque Yo necesito un busque